Conversaciones relevantes, discusiones sobre temas actuales y cómo la fe cristiana puede influir y guiar en la vida cotidiana. Perfecciones y devocionales, momentos de reflexión que ayudan a profundizar espiritualmente y crecer en la fe. Únete a nuestra familia, suscríbete y mantén las notificaciones activadas para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos. Que Dios te bendiga puntáticamente. Con Emanuel Padilla y Césarza, conversaciones son las, puede influir y guiar en la vida cotidiana. Perfecciones son las, conversaciones son las, conversaciones son las. Conversaciones relevantes, discusiones sobre temas actuales y cómo la fe cristiana puede influir y guiar en la vida cotidiana. Perfecciones y devocionales, momentos de reflexión que ayudan a profundizar espiritualmente y crecer en la fe. Únete a nuestra familia, suscríbete y mantén las notificaciones activadas para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos. Que Dios te bendiga puntáticamente. Con Emanuel Padilla y Césarza, conversaciones son las, puede influir y guiar en la vida cotidiana. Te llamo Al Padilla y Césarza, con Emanuel Padilla y Césarza, con Emanuel Padilla y Césarza. Conversaciones son las, conversaciones son las. Bueno, estamos en un podcast más de Transformados en San Juan de Calderón, a punto de comenzar a un culto muy glorioso. Aquí en la iglesia del Gozo Espiritual de San Juan de Calderón, donde tuve el privilegio de servir con los jóvenes con alabanza hace mucho tiempo atrás. Hace cuatro años que no vengo a mi país y estuvimos el sábado con estos muchachos. También pudieron ver un poquito de lo que pasó el sábado, pero más que todo nos pudimos conocer. Y para que ustedes les puedan conocer a cada uno de ellos, van a decir su nombre y qué es lo que el Señor ha hecho en su vida o la iglesia ha hecho en su vida. Amén. Bueno, buenas noches con todos. El Señor les bendiga. Soy Elias Valareso, pertenezco a la iglesia El Gozo Espiritual en San Juan de Calderón. Y lo mejor que ha hecho el Señor en mi vida es cambiarme. Totalmente, la iglesia me ha hecho regresar hacia los caminos del Señor. Y les invito a todos también a que se unan a buscar del Señor, ya que Él es nuestra única salvación. Y no se dejen llevar por lo que la carne ahora en la juventud, en lo que somos todos, no participen en cosas que hagan los demás, sino en cosas buenas y sean de agrado para el Señor. Eso es todo y buenas noches con todos. Total. Gracias. Buenas noches también. Mi nombre es José Monta. Pertenezco a la iglesia El Gozo Espiritual de San Juan, Quito, Ecuador. Lo que la iglesia ha hecho en mi vida como cuerpo de Cristo es darme esa bienvenida a su sociedad, si se puede llamar de cierta manera. Darme ese lugar a un lugar donde pertenecer. Ya que, como muchos jóvenes, yo me sentía excluido que no pertenecía a ningún lado. O no llegaba a compaginar con ciertos grupos, ciertas creencias, ciertas personas. Pero aquí en la iglesia, el cuerpo de Cristo, la esposa de nuestro Señor, me dio la bienvenida y me siento parte de. Y lo que Dios ha hecho en mi vida es mucho que si quisiera contarles me tomaría todo una sesión yo solo de podcast. Pero lo resumiré en que Dios ha hecho cosas muy buenas. Me ha transformado realmente de ser un joven retraído, con odio en el corazón, altivo en cierta manera, rebelde. Alguien que está, yo asumo, lleno de amor, amable, lo que se puede. De, tratando más que todo, de seguir los pasos de nuestro Señor Jesucristo. Y que ha cambiado mi mente en querer hacerlo bueno. Aunque a veces fallo, como los demás jóvenes, pero trato de. Entonces eso, amén. 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 Buenas noches. ¿Cómo me llamo? Ah, mentira. Mi nombre es David Arpi y pertenezco a la iglesia cristiana del Gozo Espiritual en San Juan de Calderón. Y, pues, lo que el Señor ha hecho en mi vida es grande. O sea, es como en, creo que en la mayoría de nosotros, su presencia llega a nosotros y cambia todo. Cambia todo drásticamente. Entonces, igual es conmigo. Antes creo que era un chico retraído, un chico que era tímido. Era un chico asocial, que no le gustaba permanecer con las demás personas. Que no hablaba y solo quería pasar solo, ¿no? Pero ahorita es como que el hecho de que el Señor haya llegado a mi vida me ha transformado. Ahora soy más abierto, hablo con más personas, comparto de la palabra con más personas. Y eso es algo que a mí me asombra porque yo viéndome hacia atrás no creería que pudiese llegar a ser esta persona que soy ahora. Pero todo eso es gracias al Señor y también gracias a la iglesia a la que asisto porque, de cierta manera, me han dado la bienvenida y me han acogido aquí en este lugar. Y, pues, me han demostrado el amor que Cristo tiene para nosotros. Y, más que nada, en los actos que ellos hacen, en las cosas que la iglesia hace, me han demostrado que realmente existe ese Dios que nos ayuda. Y eso es, entonces, bendiciones con todos. Gracias por estar en este podcast, gracias por estar con esta iglesia, sobre todo, que les anima todos los días, ¿no? A poder crecer en el Señor. Así que muchas gracias, muchachos, después de esta interrupción. Nos vamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!